¿Y qué habría que hacer? Meterles en una jaulita, en su ADN, en su cubil y meterle en nuestra habitación con nosotros ¿Habéis oído bien? Ya progresivamente le iremos cambiando de sitio cuando se haga más mayor ¡Hola amigos! Bueno, feliz año a todos Llevamos una semanita sin poner videíto Ya es hora Un felicito a las navidades por aquí por YouTube que hayan pasado hace unos días Vale, pero espero que os haya traído muchos regalitos Y a estos perros Que muchas personas se han cogido por Navidad Que de eso va el vídeo De cómo tener al perro equilibrado desde el principio ¿Por qué? Porque así nos vamos a evitar muchos problemas en el futuro Así que, bienvenidos a Borja Caponi Academy Tu coaching cuántico canino ¡Empezamos! Bueno amigos, antes de empezar con el vídeo Ya sabéis, código descuento Vuestro pedido de piensosloboazul.com Os metéis en la web Veis el pienso fantástico sin cereales Y ponéis el código Borja10 Y os hacen un 10% de descuento Qué importante es aprender Nada más el cachorrito entra en tu vida Y así no tener conflictos Cuando el perro entra en la madurez sexual El problema del ser humano Es que queremos hacerlo nosotros mismos A nuestra manera Leyendo cuatro libros Viendo cuatro vídeos Y amigos, los perros Tienen muchas cosas en su cabeza Que llevo estudiando muchísimos años Y que si no lo hacemos bien correctamente Cómo saber aplicar las reglas y los límites De la manera correcta Seguramente vamos a empeorar más la situación Que mejorarla Estoy harto de llamar a siempre lo mismo Oh, es que yo me compré un libro de la raza Y tal, igual Los libros de la raza Al final Pues eso Seguimos con el vídeo Y bueno, es súper importantísimo Que entendáis Que hay que elegir El genotipo del temperamento Es decir, el carácter de nacimiento Que va a tener el perro en el futuro Que ya desde pequeñito se puede comprobar un poco Aunque luego puede cambiar las tornas Como tantas veces hemos visto Y me diréis Borja, ¿cómo se sabe el genotipo del temperamento? Pues es que no es un tutorial Como siempre digo Hay que aprender un montón de cosas Porque si no aprendemos un montón de cosas ¿Verdad, Pimpinelo? Pues entonces Seguramente Cogeremos el perro Más nervioso Que más se mueve Más activo Y ese a veces Pues suele ser un poquito El que más tiene la iniciativa Ya sabéis que el líder de la manada Natural En una cámara de perros De cálidos Es el que tiene la iniciativa No el malo Como algunos quieren pintar Vale Sin embargo Que nunca se nos olvide Que nuestro genotipo del temperamento Va ligado Al genotipo del temperamento Del perro Así que Antes de tener un perro Yo te asesoro Por ahí te dejo la web ¿Vale? Si ya lo tenéis Me llamáis para hacerlo bien ¿Vale? Nos cortéis No me pongáis un comentario de Borja, ¿qué hago para esto? Porque es que no es una frase mágica Sino que entender La mente El cerebrito De este animal Y sobre todo Lo que tú le estás transmitiendo Que es la base del éxito Entenderse uno mismo Para saber Lo que estoy creando en el animal ¿Vale? Porque nosotros Al final Somos los que creamos Su carácter A partir de su genotipo Del temperamento Que nunca se nos olvide Por lo tanto Es importantísimo Entender Cuál es el perro Que vamos a meter a tu vida Aparte De la raza Que mucha gente Se obsesiona Y ya no puedes evitar Que salga de eso O sea La gente que se obsesiona Con una raza Lo va a tener en la mente Obsesionado total Va a estar Obsesivo con ese perro Y Va a dejar A un lado El verdadero Comportamiento del perro Cuando llega la madurez sexual La raza Al final Es lo de menos Lo importante Es el genotipo Del temperamento Y en cada camada Siempre hay diferentes Escalas jerárquicas En toda naturaleza Y que importantísimo es Saber aplicar las reglas Y los límites Desde que el perrito Entra en casa Ya que él va a comprobar Mordiéndonos ¿Quiénes somos? ¿Quién es el más dominante? ¿Quién es el más sumiso? Claro, es un mundo de jerarquía Entonces el perro Es que le duelen los dientes Eso no es así Eso es mentira Es una falacia Tu madre es una perra Le duelen los dientes A los seres humanos A los perros No les duelen los dientes Porque Apenas dos semanas Los cambian del tirón A partir de los cuatro O cuatro meses y medio El perro te va a morder Porque está en su juego De descubrir Quién es cada uno Y si muerde Muerde los brazos Y nos asustamos Nos ponemos nerviosos ¿Vale? Pues el animal Se va a dar cuenta Que somos muy sensibles Que somos inseguros Y eso le va a provocar En su cerebro Que suba la dominancia Al igual que un niño Que te pega Y tú te vas para atrás Se va a dar cuenta Que le sirve de herramienta Para salirse con la suya Por eso desde el principio Hay que entender muy bien Cómo se crean Las reglas y los límites En los perros De una manera correcta Específica para perros Que no es Cayendo en el antropomorfismo Que ahora más adelante Os explicaré Que no paro de repetir El error común Sino aplicando Las leyes de la madre naturaleza Que están plasmadas Troqueladas en su ADN Miles de años Digan lo que digan por ahí Los ignorantes Porque por culpa de los ignorantes Pagan los perros Y pagan sus humanos Y hasta las perreras llenas Porque la gente Se piensa que el perro Puede razonar Y cuando no consigues Lo que quieres Pues al perro Te lo quitas del medio Lo de siempre Por eso hay que saber Aplicar las reglas En los límites Destinados Para este animal Porque si no lo hacemos bien El perro no va a interpretar Que somos el líder de la manada Y por eso Hay que aprender Cómo se crea El vínculo de seguridad Y de confianza A través del liderazgo Sin imposición Jugando las reglas De la madre naturaleza De los cánidos Por lo tanto Es súper importante Saber Cómo retirar Al perro Cuando te muerde Cómo cogerle del morrito Cómo sacarle de ahí Nunca echarle la bronca Nunca castigarle Nunca pegarle Nunca darle en el morrito Y menos aún Pensar que el perro Es humano Y que entiende Lo que está haciendo Porque si pensamos Que el perro es humano Esperamos respuestas humanas Y desde ahí Empieza el conflicto terrible Todo el mundo Quiere buscar tutoriales Y vídeos Para ver cómo se hace Sin embargo Como siempre digo Nadie buscaría un tutorial Para montar a caballo ¿Vale? Porque es muy peligroso Pues con los perros también Si no lo hacemos bien Es muy complicado Que el perro Se dé cuenta De que tú eres El maestro protector Porque como siempre digo El mundo del perro Es orgánico Es natural No mecánico Por eso Yo ya no adiestro perros Hace mucho tiempo Si no te enseño A meterte En su mente verdadera Si el perro te muerde Habría que cogerlo Un poquito Del cuello Del pellejo Como hace su madre Y retirarlo del sitio Puedes decirle un no Puedes sé Lo puedes sacar Y ponerlo al otro lado Y si el perro insiste Pues tú tienes que subir Una marcha más Sin embargo Sabiendo estar tranquilo Estando relajado Estando con autocontrol Porque todo nuestro organismo Está hablando todo el tiempo Y está diciendo al cachorro Si estamos decididos Si tenemos determinación Si tenemos iniciativa Por eso es un compromiso De muchísimos años Y hay que aprender A manifestarse Como el maestro protector Al igual que harías Con tus hijos Se supone verdad Y para ir terminando el vídeo Muy importante La clave del éxito Es aprender A estar tranquilo A tener el autoconvencimiento De todo lo que estoy creando En el perro Moverse de una manera natural Y rápida Con decisión No estar inseguro Porque el perro Puede sentir Todas nuestras frecuencias Y todo nuestro organismo En un radio De dos, tres, cuatro metros Y el perro Se basa En lo que nosotros Estamos sintiendo Porque el perro No sabe lo que estamos pensando Sin embargo Si sabe lo que estamos sintiendo Pero desde su espectro Desde su prisma animal No humano Que es el principal problema Que le pasa a todo el mundo Pensamos que el perro puede razonar Y que puede entender El bien y el mal Pues no Y que tiene ética moral Pues no Ni entiende de valor material Si te rompe el zapato Ni entiende de nada El perro entiende Y siente Más que entiende Siente Y aprende Gracias a la inteligencia adaptativa Ensayo Error Si muerdo Al humano Y el humano Me coge del morro Y me quita Un pelín fuerte Un pelín Como haría su madre Le puedes coger un poco Y lo sacas de ahí Y el perro Se dé un pequeño susto Si le aprieto más de la cuenta El que está En la escala alta De la jerarquía Evidentemente Pues me va Se va a manifestar Y me va a repeler Ese mordisco El perro automáticamente Va a detectar Que la próxima vez que lo haga Va a recibir Un correctivo Un correctivo Adaptado para los perros No inventándose Algo antropomórfico Que quiere decir Darle cualidades humanas A un perro Porque si lo haces La hemos jodido ¡Al perro no! Y para ir terminando el vídeo Muy importante Cómo hacer la presentación Con toda la manada Humanas Si hay niños Los primos Pues la familia Muy importante Que no paséis el perro De mano en mano Lo mejor de todo Es dejarle tranquilo Y lo más importante De todo También Es Las primeras noches ¿Qué suele hacer la gente? La dejan en el baño La dejan en la cocina Y el perro Necesita estar Sintiendo el calor Corporal De los humanos Y hola amigos Os mando un saludo Y un pequeño cari consejo Para todas aquellas personas Que hayan cogido Un perrito Por navidad Muchas ya se estén Tirando de los pelos ¿Por qué? Porque el perro Nos llora por las noches Normalmente le dejamos En la cocina O en el baño Y se nos olvida Que le acabamos de sacar De su entorno De su madre De sus hermanos Y los cachorros No están hechos Para estar solos Están reclamando a su mamá Como harían en la naturaleza ¿Y qué habría que hacer? Meterles en una jaulita En su ADN En su cubil Y meterle En nuestra habitación Con nosotros Habéis oído bien Ya progresivamente Le iremos cambiando De sitio Cuando se haga más mayor Pero en el primer mes Los dos primeros meses Que duerma con nosotros Es fantástico Creamos vínculo de confianza Vínculo de seguridad Escucha nuestro corazón Y escucha nuestra respiración Por eso el perro Se va a sentir seguro Pero si llora No le habráis No le hagáis ni caso Y si quieres saber más de perros Ya sabes dónde encontrarme Acordaros que al perro Le quitan Acordaros Acordaros que al perro Le quitan de su madre De sus hermanos Y aparece en una casa Llena de humanos En un espacio lleno de humanos Que todo el mundo grita Que la gente se pone nerviosa Que nos ponemos alterados Y eso ya difumina La vida del perro El perro tiene una mente Su ADN Muy organizada jerárquicamente Y tiene que descubrir Quién es cada miembro De la familia Por eso Lo mejor es lo que menos nos gusta Dejarle tranquilito No estar dándole Torna a tu chuchería No empezar a crear El anclaje de ojos Anclaje de ojos Echarle un vistazo Vosotros sí Vosotros tenéis que anclar los ojos En los vídeos Del anclaje de ojos Que hay dos No enseñarles a sentarse Ni a tumbarse Ya desde pequeño Sino llevar una vida relajada Saber crear las reglas Y los límites De la manera correcta Saber cogerle Empujarle un poquito Ir poniéndole ya Un collarcito Desde pequeño Para poder sacarle A la calle Con la correa Y si quieres A tu perro Aprende su mente Haremos una segunda parte Del cachorro Pero lo más importante Lo primero Es dejar al perro Tranquilo Y no llenarles De condicionantes Ya sé que nos encanta tocarlo Mimarlo Darle un montón de amor Un montón de cosas Sin embargo Ya vamos a crear El perro de oro Quiere decir Que se va a salir Siempre con la suya Y las reglas Y los límites No tienen que ser Antropomórficos Ni gritar Ni chillar Ni pegar Tienen que ser Muy sutiles Orgánico No mecánico Y menos aún Darle cualidades humanas Porque si esperas Que el perro Sea humano Esperarás Respuestas humanas Y como no vas a ser Correspondido De la manera que tú quieres Desde ahí Empieza el conflicto Síguese a tu perro Aprende lo que piensa Deja tu comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hola amigos Seguimos con el cachorrito Que lleva toda la noche Durmiendo al lado nuestro En su jaulita Y no tengáis pena Para el perro Es fenomenal Y por supuesto Si llora No se le abre Porque si no Se condicionará Nos levantamos De toda la noche Por supuesto No le vamos a abrir Porque entonces Ya sabemos Lo que va a ocurrir A que cada vez Que nos levantamos Inmediatamente se abre la puerta Esperamos 5 o 10 minutos Le abrimos Así el perro Aprende también a esperar Y en brazos Le llevamos al empapador Le dejamos que camine un poquito Y a él va a hacer pis solo Hay que ir siempre A favor de la madre naturaleza Y si quieres saber más de perros Ya sabes Dónde encontrarme Y hola amigos Aquí estamos Y quiero hacernos una pregunta Muy importante ¿Son mejores los perros de raza Que los mestizos? Déjamelo en los comentarios Que te estoy leyendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!